Porque si bien autoridades del municipio estaban apoyando este paro cívico, decía la alcaldesa Angélica Sosa en la oportunidad que se lleva adelante, querido Carlos, que sea una jornada de paro cívico sin violencia, con tranquilidad, que se respete al ciudadano que va a apoyar y por supuesto al que no también, pero vemos ahí las imágenes realmente lamentables. Pero ahora vamos a hablar de lo que ha sucedido en Cochabamba, porque la policía ha procedido a desbloquear algunos puntos y esto encercado. Y en estos momentos estamos sobre la avenida Beijing, donde la policía está llegando a uno de los puntos de bloqueo para poder despejar esta vía. Sobre la vía existen piedras, existen incluso alambres de púa y estamos acá con la maquinaria pesada que va a comenzar a intervenir este punto de bloqueo que se encuentra sobre la avenida Beijing. En este punto de bloqueo existen algunas personas y vamos a ver, están acá levantando unos bidones que han traído, señor. Estaban bloqueando, ¿por qué tenían esto? Son aceites. ¿Para qué lo trajeron? Para que no muevan las piedras. ¿No le parece peligroso echar aceite a la vía? No, no, no. Deberían dejarnos protestar, hacer valer nuestro voto. El 45% de la población también tiene voz en la asamblea. Así quisiéramos verlos a los policías cuando hay inseguridad ciudadana, cuando hay asaltos en este barrio. Así quisiéramos verlos venir. Dos maquinarias pesadas están procediendo a desbloquear este punto de bloqueo acá en la avenida Beijing y es un trabajo que se ha realizado desde primeras horas de este sábado para poder despejar las vías. Vamos a hablar con el mayor que está a cargo del operativo. Mayor, mayor, buen día. Disculpe, se está ejecutando la limpieza de las calles. Sí, se está procediendo a la limpieza de los escondos y de las piedras. ¿Cuántos puntos ya han intervenido hasta el momento? Ya, unos cuatro puntos. ¿Hubo resistencia en alguno de los puntos? ¿Qué tiene? ¿Se va a levantar todos los puntos? Sí, se va a llevar a expulsos todavía para proceder a lo que es la viabilización de los vehículos. ¿Se sabe cuántos puntos se bloqueó ahí en Cochabamba? ¿Se ha podido contabilizar? Sí, eso no lo podría decir. Bueno, muchas gracias, mayor. Y bueno, este es el operativo que se desarrolla acá en la avenida Beijing. Con maquinaria de la alcaldía de Sangado se está procediendo a realizar este trabajo.